Vox ha aclamado este domingo en Madrid contra las movilizaciones feministas que este 8 de marzo recorrerán numerosas ciudades de España y ha reivindicado su defensa de las mujeres libres. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha achacado a Pedro Sánchez el incremento de las violaciones en España. Pero si de lo que están hablando de forma tan grosera es de la seguridad de las mujeres, habrá que recordarles que desde que Pedro Sánchez está en el palacio de la Moncloa las violaciones no han dejado de aumentar de una manera dramática en España. Las alusiones al 8M han sido continuas desde el inicio del acto, cuando la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha tildado la manifestación efeminista de aquelarre. Españoles, el consenso progre querría que hoy las mujeres de la alternativa no estuviéramos aquí. Nos querrían en su manifestación, en su aquelarre, gritando contra el Estado opresor o reclamando más subvenciones para sus chiringuitos. En esta ocasión Vox no ha llegado a llenar el Palacio de Vista Alegre y, según la organización, han quedado poco más de 1.000 huecos por ocupar de los 10.000 previstos.